El Hospital Materno Infantil de Zaragoza contaba con un equipo de TAC que se había quedado obsoleto, sin embargo, desde el pasado mes de mayo ya cuenta en sus sótanos con uno nuevo, de mayor calidad de imagen y que emite una menor dosis de radiación, en concreto un 82% menos. Era un equipo que estaba francamente obsoleto, pendiente de renovación, incluso debo aclarar que la tramitación del expediente de renovación se vio interrumpida en los momentos más álgidos de la pandemia del COVID y eso nos estaba generando considerables disfunciones. Tan es así que el equipo, aparte de obsoleto, tenía interrupciones frecuentes, ya verías que justificaban muchos días de no actividad, de ausencia de actividad, concretamente durante el último año 117 días sin actividad y eso repercute muy negativamente en la atención a los pacientes. El equipo, valorado en más de 300.000 euros, realiza estudios a 32 pacientes diarios, además de las urgencias que puedan surgir. Está dirigido al paciente pediátrico, aunque también realiza exploraciones a pacientes adultos de distintas patologías. Es un dispositivo que no solamente nos va a servir para hacer TAC a los niños, sino para hacer a los niños en situación de urgencia, sino para atender otras necesidades en pacientes oncológicos, en pacientes en radiología de toras, de abdomen, en angiografías, en todas aquellas circunstancias en que nosotros nos sentíamos muy necesitados. Se trata de una donación por parte de Endesa que forma parte del Plan de Responsabilidad Pública de la empresa para destinar 25 millones de euros a paliar las necesidades generadas por la crisis sanitaria.